Realizan brigadas de salud en las cuencas de Balsa y Cacarica. Luego de las quejas y reclamos de líderes y lideresas de la subcuenca de Balsa por la falta de agua que estaba generando brotes, enfermedades estomacales y de piel especialmente. El radar conoció que hasta mañana domingo se realizara una brigada de salud que fue dirigida a las comunidades de Balsa y otras comunidades de Cacarica como Bequerá, Guamal, La Raya, Huipúbur, Guaunán, Tabúr y Nueva Vida. Según la secretaria del municipio de Riosucio, la secretaria de Salud, John Mayra Lemo, la actividad tiene como objetivo salvaguardar la salud de esta población que ha venido siendo víctima de una emergencia humanitaria por el consumo de aguas contaminadas. Los servicios que se proporcionan fueron o son consultas médicas, consultas odontológicas, bacteriología, enfermería. Se trata de acciones permanentes de atención a la salud de las comunidades. Cabe resaltar que todos estos servicios se ofrecen de manera gratuita, señaló la secretaria de Salud. La brigada fue realizada por la IPS Catíos y liderada por la Secretaría de Salud del municipio de Riosucio. Bueno, ahí está entonces. Esa es una importante noticia, dado que como ustedes, nuestros seguidores en las redes sociales, en el radar, pudieron observar las quejas, los reclamos de líderes de estos sectores por las enfermedades que estaban generando, el consumo de aguas no acta, se requería con urgencia una brigada de este tipo. Esperamos entonces que la comunidad haya hecho provecho de estos servicios y que la situación en salud, pues obviamente, pueda haber mejorado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.